Hola, muy buenas a todos. Soy Lice, Uri es una foca y estos son los resultados de Rating Contest de HIG que hicimos hace más de una semana. Simplemente deciros que la segunda y la tercera posición no cuentan para nada. Es decir, las dos podrían haber sido segunda posición. O sea, que una sea tercera y la otra segunda no significa nada. He puesto una segunda y otra tercera porque... porque una me ha gustado personalmente más que la otra, pero a nivel de lo que es el edit y todo eso yo creo que las dos están muy bien y que las dos podrían ser segundas, pero una ha acabado siendo tercera y la otra segunda. Pero eso ya no le hagáis caso. También deciros que hay otras dos edits que me han gustado muchísimo pero que no he metido en el top. Os los voy a dejar en la descripción para que os paséis y miréis que también están muy bien y sus chavales también se merecen algún reconocimiento. Y bueno, el que ha quedado primero aún no lo sabe. No se le ha dicho nada. Supongo que la primera noticia que tendrá será este vídeo y cuando se ponga en contacto conmigo pues ya hablaríamos y todo eso. Así que bueno, os dejo con los resultados y ya os digo que el segundo y el tercero, los números no tienen ningún valor. Venga, adiós. Por cierto, lo repito. Uri es una foca. La redinformación. Quiero ver,ocaly Báhu. Lo repito now. Quiero ver. Inferno a la unión que me, por otra base, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!